Quiero compartir mi vida con este deporte y espero un día decirte que sí, que soy una ganadora del Dakar. He estado practicando apnea desde hace un tiempo y este ejercicio me ayuda mucho. Aprender a respirar, a controlar la respiración, intentar centrarte en ti mismo y en tu mente, es un deporte que me está ayudando mucho con otros deportes. Si estás muy nervioso, cuando tienes un problema pierdes todavía más tiempo, así que necesitas estar centrado en tu tiempo, en tu línea, en tu camino. Hemos tenido problemas con el motor, no sabemos exactamente lo que es la electrónica o algo, ha sido muy complicado. Intento estar relajada, la carrera es muy larga, no distraerme con cosas como un error en la primera etapa. No te preocupes porque todavía tienes muchísimos kilómetros y más oportunidades para mejorar. Ahora estamos una hora y cuarenta minutos detrás del tercero, así que está difícil, pero no imposible. Y Cristina ya sabe lo que es ser tercera en T3, en el Dakar 2022. Estoy muy orgullosa. Nunca esperé ese resultado en un Dakar porque desde el principio empecé con coches pequeños. Para mí es un sueño hecho realidad porque siempre había soñado y confiado en que un día podría terminar en el podio y ese momento va a estar para siempre en mi recuerdo. Estoy muy contenta de estar en T3 porque estoy aprendiendo. Quiero aprender. Quiero compartir todo con la gente del equipo, pero seguro que un día querré cambiar de categoría e ir a la mejor, que es T1+. T1+.